Muchas personas han oído las leyes de Dios, leyes espirituales para sanar, legítimamente, y las leyes espirituales para las finanzas. Por todos lados oyes esto, pero ¿dónde oyes sobre las leyes espirituales de Dios para el evangelismo? Justo aquí, justo ahora. En la Biblia, cuando Dios el Padre quería llegar al mundo entero porque Dios amó al mundo entero, judíos y gentiles, ¿Él comenzó con qué grupo de personas? Abram, los judíos. ¿Es correcto? De acuerdo. Cuando Jesús quiso llegar al mundo entero, comenzó con un grupo de personas. Él dijo, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel como punto de inicio, como semilla. Dios plantó una semilla en Abram. Jesús plantó una semilla con el pueblo judío. ¿Qué tal el apóstol a los gentiles, Pablo? Cuando Pablo quiso llegar a los gentiles porque ese fue su llamado, esto es lo que dice él en Romanos 1.16. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente. Él sabía que si plantaba esa semilla, produciría una cosecha de almas gentiles. Esto es lo que descubrí cuando opero en la ley del evangelismo. A donde quiera que vaya, si voy al judío primero, se abrirá una puerta sobrenatural para llegar a más gentiles que si voy a los gentiles primero. No tiene sentido para las mentes pequeñas, pero tiene sentido para Dios. Y el más grande arribamiento que el mundo ha visto, aún no lo vemos, porque en Amós se describe, y esto es lo que Dios dice, en los últimos días levantaré el tabernáculo de David, y en el hebreo la palabra tabernáculo es familia, o casa de David. ¿Quién es la familia de David? El pueblo judío. En los últimos días levantaré el pueblo judío para que sean guerreros poderosos para mí, para que sean poderosos evangelistas del Dios viviente. Y luego explica en Amós el versículo 13, un avivamiento como el mundo nunca ha visto. Él dice aquí que habrá tanto fruto en la viña, que para el tiempo que llegue de arar la tierra para la cosecha del siguiente año, no habrán levantado toda la fruta de la cosecha del año anterior. El mundo nunca ha visto un avivamiento así. El mundo necesita un avivamiento como este. ¿Cuándo es que pasará? Cuando el tabernáculo, cuando la familia de David se restaure a Dios. Ahora, hasta el regreso de Jesús está supeditado a que el pueblo judío venga al Señor. Jesús dice, pero les digo que, en Mateo 23, 39, pero les digo que no volverán a verme hasta que digan, Baruch Habab Hashem Madonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Habla con el pueblo judío. No volveré hasta que me reconozcan. No sé si has visto estas escrituras una después de la otra. Pero luego estaba hablando hace unos días en un estudio bíblico y tuve un grupo entero de estudiantes de la Universidad Liberty aquí. Y uno levantó su mano e hizo una pregunta. Bueno, lo retiro. No lo hizo. Comienzo a ver cosas en el mundo invisible. Yo vi que él levantó la mano. Él no quería y fui a esa sección. ¿Alguien levantó la mano? Y seguro que él levantó su mano. Él dijo, sí. Y citó la Escritura, Hechos 18, versículo 6 al 8, cuando Pablo estaba hasta aquí con su hermandad judía. Esto es lo que dijo. Pero cuando se opusieron a él y blasfemaron, sacudió su ropa y les dijo, su sangre caiga sobre sus cabezas, estoy limpio, de ahora en adelante voy con los gentiles. Ven, incluso Pablo cortó con el pueblo judío. Incorrecto. Sigue leyendo. El siguiente versículo dice que se metió a una casa. ¿Sabes dónde estaba esa casa? Al lado de la sinagoga. ¿Y sabes qué pasó? Lo siguiente que pasó. El presidente de la sinagoga se volvió creyente de Jesús. ¿Y sabes qué fue lo siguiente que pasó? Todos los demás se volvieron creyentes de Jesús. ¿Tú has sido así? ¡Ah, no haré eso jamás! Y luego te arrepientes y luego vuelves a hacerlo. Bueno, incluso el siguiente capítulo. Hechos. Ese fue Hechos 18. Hechos 19, 8 dice y habla sobre Pablo. Él entró en la sinagoga y habló valientemente por tres meses, razonando y convenciéndolo sobre las cosas del reino de Dios. Y estoy feliz de tener la palabra de Dios. Ahora, ¿el pueblo judío se salvó bajo el viejo pacto? ¿No tienen un pacto con Dios? Por supuesto que sí. Y los dones y llamado de Dios son irrevocables. Sin embargo, el viejo pacto está supeditado en Levítico 17, versículo 11, que dice, Porque la vida de toda criatura está en la sangre, y yo se las he dado sobre el altar para que se haga la expiación del alma, porque es la sangre la que hace la expiación para el alma. Sin derramamiento de sangre no se perdonan los pecados. Pero espera un segundo. ¿Qué tal si solo sacrificamos un animal? Bueno, lo primero, de acuerdo con Levítico, primer capítulo, el tercer versículo, dice que el sacrificio debe ser en el templo. Y si lo saben, ahora no hay templo en Jerusalén. Y, en Hechos 4.12, lo afirma, No hay salvación en ningún otro, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Jesús. Bueno, ¿por qué el pueblo judío no cree en Jesús? Hay una historia ajacídica sobre un estudiante talmúdico que va con su rabino y le dice, Oh, maestro, te amo. El rabino responde con una pregunta. Dime, ¿sabes qué me duele? El joven desconcertado y se sorprende. ¿Por qué me haces esa pregunta tan confusa cuando te acabo de decir que te amo? El rabino sacudió la cabeza, porque, mi amigo, si tú no sabes lo que me duele, ¿cómo puedes decir que me amas? Si has estudiado la historia de la iglesia cristiana, descubrirás que no tenemos una buena historia con el pueblo judío. Ha habido malentendidos del lado de los cristianos y malentendidos del lado de los judíos. Todos han oído que el pueblo judío es el pueblo elegido. ¿Pero para qué fuimos elegidos? Tres cosas. Isaías 43, 10 dice, Ustedes son mis testigos. Por cierto, ¿sabes de dónde viene la palabra judía? Una palabra hebrea que es yehudi, que significa alabador de Dios. Y el pueblo judío es llamado para ser testigos, alabadores de Dios y evangelistas de los últimos tiempos. Zacarías 8, 23, así dice el Señor Todopoderoso. En esos días habrá diez hombres por cada idioma de las naciones. Son los gentiles. Tomarán del manto, es el borde, del hombre judío, diciendo, Déjanos acompañarte, pues oímos que Dios está con ustedes. Y tú te vas, se te ha dado suficiente verdad para estar del lado correcto de la cerca. En referencia a lo que Dios hace en los últimos días. Y como dije antes, lo digo de nuevo, si no entiendes la posición de Dios para con los judíos, el cuello de alguien fue sanado, la cadera de alguien ha sido sanada, la espalda de alguien ha sido sanada. Si tienes uno de esos problemas, párate y agáchate, o párate ahora, recibe tu sanidad y consérvala. Párate ahora, vamos tú en tu casa, párate ahora. Estás recibiendo tu sanidad. Si te paras y lo pruebas, mueve tu espalda, mueve tu cuello, lo verás.